¿Qué haces? ¡Yeh! 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 ¡Y aquí... Creusplay en un nuevo gameplay de Minecraft, estamos con Bondongo, con Timba y con Agapito. ¡Hola chicos! ¡No, hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Es tu gran amigo. ¡Tengo yo igual! El rius, rius Y me come el ombligo ¿Qué? Porque si no, no ven niños No voy a decir más Bueno chicos, ¿habéis visto dónde os he traído hoy? Al zoo Os he traído al zoo Pero Agapito, Agapito, tienes que hacernos caso Agapeta Bueno, el escondite lo jugamos sin Agapito ¿Te acuerdas Agapito cuando decías Yo amo al zoo, yo amo al zoo Y yo dije, quien quiera verte que venga a casa Pues hoy chicos, vamos a jugar un escondite Aquí en el zoológico, ¿vale? ¿Qué os parece? ¡Hala! Me voy a esconder, adiós Pero aún no, que hay que dar al boto ¿Hoy? ¿Estáis? ¡Hoy estáis que no me queréis hacer caso ninguno! ¡Hombre, es que no se ha traído al zoo! ¡El zoo! ¡Yo quiero ver a los pingüinos! Pues no sé si hay pingüinos ¡Hombre, no me hagan pingüinos en un zoo! Yo quiero ver a mi madre ¿Tu madre está en una jaula? Es un linfobotamo, tu madre Venga, vale Pues vamos a darle al boto ¡Tima, tú primero! Le voy a dar ¡Uy! ¡Verdé! ¡Mandongo! ¡Ale, voy yo! Y... ¡Verde! ¡No! Vale, voy yo Y... ¡Verde! ¡Oh, sí! ¡Mandongo, a ver que te saca a capito! ¡No! Y... ¡Verde! ¡Mierda, verde! ¡Te ha salido el rojo! ¡No! ¡Me lo toco el rojo! ¡Que te ha salido el rojo! ¡Que te lo quedas tú! ¡Que esto es verde! ¡Eso es rojo! ¡Cinco, cuatro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tres! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Cuenta más! ¡Cuenta más! ¡Veinte! ¡Ahí vale, vale! ¡No, no! ¡Cuenta menos! ¡Cero! ¡No, cero no! ¡No, más flojo no! ¡No, que cuentes menos números! ¡Ocho! ¡Dos mil años más tarde! ¡Listos! ¡No! ¡Aquí ha pisado! ¡Hala, suenan pingüinos! ¡Que no hay pingüinos! ¡No suenan pingüinos! ¡Que no! ¡Chicos! ¡Meteros aquí! ¡Aquí eso! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Timbaro! ¡¿Qué haces?! ¡Que son leones?! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Aquí a dónde los leones! ¡Que ha encontrado mocos! ¡Esta capita ha encontrado mocos! ¡Míralo! ¡Aaah! ¡Que haces?! ¡Pero pues buscanos! ¡No, no, no! ¡Yo ya me quedo aquí! ¡Cómo lo que haces! ¡Pero! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tranquilamente! ¿No ves que les tengo maestrados? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que está hablando con los leones! ¡Porque huelo a caca! ¡Saben que no me pueden comer! ¡Míralo encima del árbol! ¡Pámonos, mamaxes! ¡Yo voy! ¡Toma! ¡No! ¡No, Mondongo! ¡Mondongo, ¿qué haces?! ¡No! ¡No! ¡Mondongo! ¡Te odio, Mondongo! ¡Mondongo, te odio! ¡Mirre, un pollo! ¡Que no! ¡Pero por qué haces esto, Mondongo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Naaaaaah! ¡Qué haces, tío! ¡Chucha! ¡Eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Agapito! ¡Agapito! ¡Ven! ¡Que yo he visto dónde está Zimbabén! ¡Ven! ¡Se están escapando los... ¡Los mapaches! ¡Los mapaches! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera, no, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡Mondongo! ¡Mondongo, venga, ahora! ¡Que van a pillar! ¡Eh! ¡Me ha saltado por encima! ¡Mira, ven! ¡Agapito, Agapito, ven, ven, ven! ¡Agapito, ven! ¿Ves los mapaches? ¡Como los dioses! ¿Ves los...? ¡¿Por qué los matas?! ¡Ah! ¡Vale! ¿Ves los mapaches? ¿Cómo le llamo a Team... ¿Cómo le llamo a Team Baflix? ¡Mapache! ¿Qué hay ahí? ¡Mírales! ¿Cómo...? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Entendí esa referencia que dijo? ¡No, no, dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué belísimo golpe que me dio! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo le ves que vayó? ¿Por qué se nota un montón el azul, el mapache? ¡Pero si es un mapache! ¡Pero azul! ¡Venga, va, dale! ¡Dale, Timba, dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, ahora tú! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡No me ha salido verde, eh! ¡No, que con los mocos pesaos! ¡Noooo! ¡Rojo! ¡Me la ha liao! ¡Rojo! ¡Toma, por tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Contamos, contamos! ¡Vamos! ¡Cuenta conmigo! ¡Cuenta conmigo! ¡No! ¡Pero lo peguemos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Otro que no sabe contar! ¡Otro que no sabe contar! ¡El tonto este! ¡Veinticinco! ¡Ochenta y tres! ¡Ochenta y tres! ¡Voy a por vosotros! ¡Que no venga, pesado! ¡No, espérate! ¡Tú bien, no! ¡Uy! ¡Que si se da ochenta y siete! ¡Eh! ¡Timba, Timba, ven! ¡Corre, Timba! ¡Vamos de los leones! ¡Uy, avestru! ¡Ah, no! ¡Avestru! ¡Ya voy a por vosotros! ¡Avestru! ¿Dónde está Agapito? ¡Agapito, ¿dónde estáis? ¡Cuidado! ¡Dónde os me encontraréis! ¡Vale! ¡Que estoy con las cabras! ¿Dónde estáis? ¡E, mira, Timba! ¡Timba, me escurre! ¿Qué? ¡Es Mike! ¡Hola, Mike! ¡Hola, es verdad! ¡Es Mike! ¡No! ¡No, dice que no! ¡Ah, no, es Mike! ¡Ah, vale! ¿Y este? ¡Hola, Mike! ¡Eres tú! ¡Tapoco! ¡Me estás mirando a mí y a mi par de colegas! ¡Que os repiento! ¡Es Mike! ¡Timba, es Mike! ¡Me voy a comer aquí más que aguacates! ¿Aguacates? ¡Me dice que le dan a comer! ¡Tengo cacahuetes! ¡Manís! ¿Dónde están los lobitos? Pues es... ¡Toma! ¡Que te doy un pollo! ¡Para que comas! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escápate, Mike! ¡Que tú puedes! ¡Escápate! ¡Corre! ¡Libre! ¡Tú lo destruz! ¡Madre! ¿Dónde está el pollo? ¡Oh! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Un perrito! ¡Un perro! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se dice! ¡Que se dice! ¡Que es esto! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hala! ¡Mata a Mike! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes! ¡Que no soy yo! ¡Pollito! ¡Ven aquí! ¡Agapito! ¿Dónde estás? ¡Pollito! ¡Que me dejes! ¡Pesao! ¡No! ¡Tengo trigo para ti! ¡Que pesado es el mondongo este! ¡Tengo una cosa que decir! ¡Joder! ¡Que me sigue! ¡Vas a salir ardiendo aquí! ¡Atácale! ¡Atácale! ¡No! 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 ¡Arre! ¡Déjame en paz! ¡Te quema por ti! ¡Te tiene manía! ¡Te tiene manía! ¡Antes también me ha pillado! ¡El pesado! ¡Anda! ¡Agapito! ¡Dale! ¡Agapito! ¡Es una casualidad de esta la vida! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Pero si eres un reno! ¡Tiene cuernos! ¡Agapito tiene cuernos! ¡Vaya cornamenta gastas! ¿No? ¡Gracias! ¡Toma tu cuerno! Por cierto ¿Y Timba? Timba ¿Por qué? Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Timba era un pavo ¿Un pavo? ¿O sea que he pasado delante de él? ¿Por qué? ¿Has pasado por delante del pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿El pavo está llalando? ¡Ah! ¡Lo estoy viendo! ¡Estoy viendo al pavo! ¡Estoy viendo al pavo! ¿Es para qué quieres bloques? ¡Ya ahí no hay nadie! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¿What? ¡No! ¡Eh! ¡Ha desaparecido, eh! ¡Está hecho invisible! ¿Invisible? ¿Invisible? ¡No! ¡Está invisible! ¡Está inm... ¡Ahora es un tigre! ¡Ahora es un tigre! ¡Anda ya a tu casa! ¡Pesao! ¡Hombre! ¡Pero si antes te he visto! ¡Es un pavo! ¡Que soy un avestru! ¡Que eso es un pavo! ¡Que no! ¡Que se les hace! ¡Se les pincha! ¡Se les rellena! ¡No! ¡Que soy un avestru! ¡Me falta crecer las piernas nada más! ¡Ah! ¡Para crecer las piernas seré un bonito avestru! ¡Mira! ¡Un pescado! ¡Soy un lindo pescatito! ¡Eh! ¡Míralo como salta el tío! ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir! ¡Llevarlo al agua! ¡Llevarlo al agua! ¡Llevarlo al agua! ¡Venga! ¡Llevarlo al hijo! ¡Llevarlo al hijo! ¡Llevarlo al hijo! ¡Llevarlo al hijo! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡He visto el rojo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Que sí, que sí! ¡Llevarlo al hijo de verde! ¡Mialó! Oye, ¿a quién ha pedido pienso? ¡Pues yo pienso que no! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Un comedero! ¡Un comedero que se mueve! ¡Un comedero que se mueve! ¡Ah! ¡Mi vida! ¡No! ¡Mi cuadro de vida! ¡Hasta nunca! ¡Adiós! ¡A mi mamá! ¡A mi cuenco de sal! ¡A mi... ¡A tu casa, asqueroso! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, bubuni! ¡Ven aquí! ¡Bubuni lo ha llamado! ¡Tira bocos! ¡Tira bocos! ¡Ah! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡La moza! ¡Ah! ¡Pero es que me mata! ¡Rius! ¡Me faltas tú! ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¡Rius! ¡Rius aquí! ¿Qué te ríes? ¿El mapache este? ¡El map... ¡No! ¡He matado a un mapache! ¡No! ¡No me voy a matarlo! ¡¿Esto qué es?! ¡Una rata de fuego! ¡Este es Rius! ¡Rata de fuego! ¡No, que soy yo pesado! ¡Rius! ¿Dónde estás? ¡Me voy a convertir en un pollo o algo! ¿Pollo? ¿Rius? ¡Yusaki? ¿Qué ha pasado? ¡Mira la mosca! ¡Mira la mosca! ¡Mira la mosca! ¡Es el conejo este! ¡Que no! ¡La mosca! ¡Es la mosca! ¡Es la mosca! ¡Ven aquí! ¡Que la mosca es el agapito! ¡Ah, tú eres esto! ¡No! 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 ¡Eres una raña! ¡Eres una raña! ¡No! ¿Cómo me ha visto? ¡Madre mía! ¡Era del mismo color que el suelo, tío! 5, 6, 7, 8, 9 y 10! ¡Que voy! ¡Donde estáis! ¿Donde estáis? Se pone a llover en la última parte! ¡Ven! 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 No habréis sido tan capaces, ¿no? ¡Ven! ¿Estáis ahí? ¡Ven! 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 una vaca falta uno de que estaba una matata vive y deja un problema y a tu casa bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dejar un pedazo de like suscribiros, decirme en los comentarios si queréis más escondidos como este y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao bacalao adiós, chao chau 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 chau